Compromiso Público Síganos en redes sociales como Radio Watch Valdivia en Instagram y Facebook arroba Radio Watch en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiowatch.cl Te invitamos a explorar la ciencia, la tecnología y la innovación a despertar nuestra curiosidad y preguntarnos sobre el mundo que nos rodea En Radio Watch 90.1 FM te damos la bienvenida a Sonidoteca Explora Un programa de Explora Región de los Ríos del Ministerio de las Ciencias ejecutado por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Sonidoteca Explora a través de la 90.1 Como ya se ha hecho un poquito de tradición los días lunes Estamos partiendo un pelín tarde porque por supuesto tenemos estos especiales sobre la acreditación de nuestra casa de estudios que por supuesto estamos muy atentos y ya nos tocó un poquito a nosotros en el tema de vinculación con el medio y por supuesto hay que estar atentos con eso porque nosotros ahora vamos a seguir en esto vamos a seguir tomando lo que pasa en la vinculación de la casa de estudios de académicos, académicas y de lo que se realiza en la universidad con el público pero antes de eso vamos a ir a nuestra sección de Agenda Explora para eso vamos a tener hoy día la participación especial de Carolina Chávez encargada de actividades para educación inicial ¿Cómo estás Carolina? Bienvenida a Sonidoteca Hola, muy buenos días. ¿Hoy me escucho bien? Te escuchas perfecto Oye, tú eres encargada de actividades para educación inicial la semana pasada te tocó y nos tocó bien complejo porque estamos en las etapas finales de preparación estamos en Agenda Explora para hacer la postulación en las convocatorias para lo que es PIPE el programa de indagación para primeras edades si me puedes comentar de qué se trata este programa de quiénes van a poder postular Bueno, sí, estamos como preparando las prontas convocatorias que esperamos que salgan lo antes posible está pensado en un programa de indagación para primeras edades igual que el año pasado tiene ocho módulos que tiene contenidos de ciencias naturales ciencias sociales y tecnologías y que está vinculado con el Currículum Nacional de Educación Parvularia está dirigido para educadoras y técnicos en educación parvularia de la región de Los Ríos Sí, esa es una actividad que pronto se va a sumar a la gama de actividades que tenemos como Explora así que hay que estar atentos, atentas en pantalla también nos acompaña Yael Pizar, directora del proyecto La Espiral del Tiempo con quien vamos a conversar un ratito más también Isabel Guerrero, ilustradora del juego La Espiral del Tiempo vamos a estar conversando con ella en un par de minutos pero antes de eso, por supuesto, vamos a destacar la actualidad en ciencia y tecnología y una noticia que no podemos dejar pasar sucedió la semana pasada el fallecimiento del prolífico escritor según señala aquí el Mercurial Line Humberto Maturana quien falleció ojo que falleció por neumonía no relacionado con el COVID-19 para que estén más tranquilos falleció a la edad de 92 años su trayectoria, por supuesto le debió un premio nacional de ciencias nació el 14 de septiembre de 1928 con un extenso currículum también contaba Maturana tras estudiar en el Liceo Manuel de Salas cursó cuatro años de medicina en la Universidad de Chile y luego continuó sus aprendizajes en el Departamento de Anatomía del University College de Londres entre 1956 y 1958 estudió un doctorado en Biología en la Universidad de Harvard obteniendo el título de Doctor durante su trayectoria recibió diversas distinciones entre ellas la Norbert Wiener Gold Medal equivalente al oro de la cibernética mundial por soporte a la teoría de sistemas además fue un autor o coautor de más de 70 publicaciones escribiendo capítulos en más de una veintena de libros participó en congresos, conferencias y simposios perteneció a sociedades científicas y formó parte de varios proyectos de investigación entre muchas otras actividades a lo largo de su vida en nuestras redes sociales para Explorar Ríos pueden encontrar algunos libros que se pueden descargar gratuitamente o acceder gratuitamente a través de la biblioteca pública de su autoría algunos muy famosos y por supuesto que llegaron a colapsar algunos servidores para ese lamentable día que falleció el doctor Maturana en que se pudieron descargar gratuitamente así que les invitamos a que el mejor legado que pueden tener es leer, conocer cuáles son las teorías, la hipótesis y el pensamiento de Humberto Maturana el Estado de Chile decretó tres días de duelo nacional por su fallecimiento y que por supuesto fue lamentado por los ministerios de cultura y además de ciencia dentro de nuestra gubernamentabilidad las autoridades además de la Universidad de Chile comentaron que por ejemplo su rector comentó que su dimensión intelectual fue siempre motivo de orgullo para la Universidad de Chile y para el país fue inspirador al abrir alternativas para percibir y acercarse a la ciencia así que ese es el destacado por lo menos del día de hoy en actualidad Carolina no sé si tienes algún pensamiento alguna anécdota sobre la porque yo por lo menos al estudiar en la universidad estudié acá en la austral leímos bastante Maturana ahí en Humanidades no sé qué pasaba por allá en ciencia ah claro bueno sí desde ingeniería en conservación de recursos naturales no tuvimos como la oportunidad de indagar como o de descubrir la lectura de Humberto Maturana pero posteriormente en la pedagogía ahí sí vimos el árbol del conocimiento y tuve la oportunidad también de estar en una charla que él realizó aquí en la Universidad San Sebastián hacía un par de años sí ¿cómo fue esa experiencia? porque supongo que estaba repleto ese día sí había harta gente me gustó harto debo decir que como el leerlo y el verlo es realmente diferente como que cuando estudié la pedagogía y lo tuve que leer me costaba entender realmente la lectura pero cuando lo ves en vivo y él puede expresarse y conjuntamente ahí estaba con su esposa fue muy gratificante en realidad poder haber vivido esa experiencia una gran oportunidad sin duda si quieren revisarla hay bastantes entrevistas y conversatorios que hay en YouTube con Humberto Maturana eso es lo que alcanzamos a presentarles hoy día en nuestro bloque de actualidad pero por supuesto cada semana les tenemos una invitación porque tenemos una invitación a un viaje un viaje por los museos de Valdivia en ExploraMuseosAustral.cl una visita en realidad virtual con lengua de señas y audio para conocer los rincones de los museos históricos Maurice Vandemel y de la exploración Rudolf Amandus Philippi de la dirección museológica de la Universidad Austral de Chile ingresen a www.exploramuseosaustral.cl donde pueden encontrar este viaje sin moverse de su casa detrás del celular del computador a nuestros museos de acá de Valdivia y como les comentaba antes de iniciar esta esta parte de actualidad en pantalla y en el audio vamos a tener una entretenida conversación con dos encargadas de gran parte de lo que es el proyecto juego La Espiral del Tiempo por una parte tenemos a Gael Plissart directora de este proyecto que es geóloga y además directora de la Escuela de Geología de la Universidad Austral de Chile y a Isabel Guerrero artista visual quien es la ilustradora del juego La Espiral del Tiempo ¿Cómo están? Bienvenidas a Sonidoteca Explora Hola Sergio aquí presente para presentar el juego y responder a preguntas Antes de iniciar así como para conocer el juego ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto surge por otra parte desde una postulación al concurso nacional de proyectos Explora para la elaboración de productos de divulgación de la ciencia y tecnología 2019-2020 y es financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Conocimiento y Innovación Ahí está la frase para que después digan Sí, la dijimos Todos los proyectos hay una frase que uno tiene que decir Si escuchan la presentación del programa ahí está nuestra frase Pero ¿De dónde nace primero la idea de por qué hacer este proyecto? ¿De dónde nace la idea de hacer una Espiral del Tiempo o hacer un juego? ¿De dónde nace la inspiración para decir no, yo quiero hacer algo para la comunidad para los estudiantes en este caso para los más que tenga que ver desde nuestra expertise al público? ¿De dónde nace Science 3? Sí, bueno a mí bueno, soy geóloga entonces me gustan mucho las rocas cómo se forman las montañas o sea como todo lo que hace que vemos el paisaje como lo vemos y siempre estoy molestando a mi familia a mis amigos contándoles como eso es tal roca eso es tal proceso y como siempre desde que estoy geóloga como traté de enseñar a mis relaciones cercanas vamos a decir así que aquí la idea estaba de abrir eso mucho más y de hacer algo que sea para un público mucho más amplio entonces en este caso son estudiantes de primer medio y la idea es de acercar esta noción del tiempo geológico que muy poco conocemos al final porque no se enseña si tú no estás haciendo una carrera de geología no tienes idea de en cuánto tiempo se formó la Tierra todos los procesos que son ultralentos como la dinámica asociada es muy lenta entonces la idea estaba de acercar esta noción del tiempo geológico y de conocer mejor como toda la historia de nuestro planeta al final dentro de ese desarrollo estamos conversando ahí con Gael directora del proyecto dentro de ese proceso ¿cómo fue el desarrollo de llegar a este tablero que es un tablero físico pero que traduce millones de años de formación de la Tierra y muchísimo conocimiento o sea hay una traducción que se tuvo que hacer súper compleja creo y de resumir mucho ¿cómo se hizo ese trabajo de condensar toda esta información en un juego? Sí bueno primero hicimos no estoy como sola detrás de este proyecto tenemos a muchos asesores científicos hicimos como varias reuniones al inicio para identificar cuáles sucesos del pasado tenían sí o sí que estar porque son importantes ¿ya? después el tiempo geológico se tiene como subdivisiones y la idea estaba de tratar que cada subdivisión tenga el mismo número de sucesos para tener algo como que gráficamente sea lindo y entonces hemos como tomado varias sesiones a elegir los sucesos más importantes entonces hay 100 sucesos en el juego pero claramente hay mucho más que eso pero son los 100 que representan como tanto la historia de la Tierra y de la vida y también algunos sucesos que están especialmente en Chile como de la evolución del país así como un destello ¿cuál por ejemplo en Chile está destacado? no sé por ejemplo la formación del mármol de Aysén las campillas de mármol un ejemplo así hay otras muy icónicas también muy bellas que aparecen por ahí en los fondos de Windows de repente aparecen ahí estaba directora del proyecto La Espiral del Tiempo Isabel Guerrero también está con nosotros ilustradora de este juego como estás y por supuesto ahí como nos acaba de decir Kael hay muchísimas cosas que se podían destacar pero también muchas académicas especialistas que estuvieron por ahí como estuvo esa un poquito batalla yo creo en decir no este 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 ícono o esta forma debe ser así o debe ser así y cómo se intersectó eso un poquito con con el arte que también quería supongo plasmar en este juego ¿cómo estás? Hola Sergio hola Carolina hola Gael gracias por la invitación la verdad es que no hubo ni una batalla y creo que ahí hay un gran mérito de nuestra directora de proyecto Gael que fue muy ordenada y y bueno la verdad es que yo también soy bastante obediente porque yo trabajo en divulgación científica y en ilustración científica hace muchos años entonces yo entiendo que el contenido es súper importante y por lo mismo yo también intento documentarme bien entender lo mejor posible las indicaciones que se me dan y partiendo de esa base de contenido yo proponer algo estético entonces la verdad es que yo ya tengo mucho carrete en esto entonces sé cómo va y muchas veces entonces el problema a mí se me genera cuando mi contraparte científica no tiene muy claro cómo trabajar conmigo o se confunda al entregarme los materiales y la verdad es que en este caso a pesar de haber sido un volumen muy grande de información Gael logró coordinar al equipo para que la información me la pudieran entregar de una manera rápida porque en realidad la batalla más que entre nosotros fue contra el tiempo así como como lo dice el título del juego casi y siempre con los proyectos la batalla con el tiempo es bastante importante o sea pero aparte del tiempo ¿cuál otro desafío tuviste que afrontar? porque claro había mucha facilidad como dices tú para trabajar con el equipo que estaba detrás que después ya lo voy a nombrar ¿cuál fue el mayor desafío? quizá una ilustración específica algo que tuviste que cranear un poquito más para llegar a un resultado sí hubo algunas bueno fueron 100 ilustraciones la verdad es que en algunas yo me engolosiné más porque eran paisajes muy hermosos pero yo sabía que tenía que hacerlo más o menos rápido entonces ahí la lucha nuevamente fue el tiempo lo siento entonces fue negociar conmigo misma cuánto tiempo le iba a poder destinar a alguna ilustración que me gustara en desmedro de las otras entonces ahí tuve que administrar lo mejor posible el recurso la herramienta del tiempo también considerando el contexto COVID ¿cachai? entonces a mí personalmente se me hizo un poco difícil al comienzo tener que generar un sistema de trabajo que me permitiera avanzar rápido era mucho trabajo son 100 ilustraciones que si bien son pequeñas cada una es un mundo hay algunos que son paisajes con muchos elementos hay algunos que son más simples será un dinosaurio o no sé la capilla de mármol un elemento simple pero siempre recuerdo la ilustración del jardín del Edén que a mí me encantó y eran distintas especies y con una atmósfera especial y ahí me demoré mucho más de lo que debería memorar por ejemplo siempre uno se engolosina un poquito con sus proyectos y quiere hacerlo lo más lo más grande posible de repente como que quiere tomarlo todo yo quiero añadir que la Isa ha sido ultra paciente también con nosotros porque a veces como había diferentes idas y vueltas no sé la cora del dinosaurio tiene que estar de esta forma porque aún no se podía curvar o cosas así entonces igual como ha sido un proceso como de largo tiempo así y que el desafío también es que habían muchas ilustraciones diferentes porque hay naipes de geología de botánica de zoología de ambientes entonces como no es solamente como hacer animales por ejemplo habían como un montón de diferentes tipos de dibujos y la Isa lo hizo súper bien tengo que preguntar los dinosaurios tenían plumas ya que sabemos que eso ahora pasa depende de cuáles sí porque hay que preguntar ahora tenía una duda era como nuestra encargada de primeras edades tenía una duda como desde cuándo empieza la espiral del tiempo como que hablan del tiempo pero desde cuándo desde el el inicio de la formación de la tierra hace cuatro mil quinientos sesenta millones de años millones de años entonces es una escala gigante y de hecho antes de hacer el juego también hay como una actividad como anterior que los docentes tienen que hacer para hacer un friso con el tiempo las subdivisiones y después como apostar a una edad para algunos eventos para que los estudiantes como entienden también qué es el tablero o sea empezar a jugar directamente sin tener como esta noción se puede pero va a ser un poco difícil y se pierde como como este entendimiento de esta escala de tiempo estamos en sonidoteca explora conversando sobre el juego de la espiral del tiempo este proyecto explora de divulgación junto a Gael Plissart directora del proyecto y geóloga directora de la escuela de geología de la universidad austral de chile y con isabel guerrero artista visual ilustradora de este juego un juego de con un tablero 42 por 42 centímetros bastante grande con 100 naipes ahí los 100 naipes tenían que ser un montón de ilustraciones ¿o no? Isabel todos los naipes se reconoían una ilustración distinta wow y además 10 cartas perdón de personajes científicos más un gromo y ganas de aprender oye es gigante el trabajo que se hizo ahí y además esto está pensado como decías para primero que además se va a repartir en 125 establecimientos cada uno recibirá 8 ejemplares en los reyes de los lagos Aysén Araucanía Metropolitana y otras regiones el equipo aquí fue gigante es un equipo multidisciplinario y transdisciplinario como acabas de decir Gael ¿quién además estaba compriendo el equipo? ¿quién estaba detrás? entonces habían muchos asesores científicos dentro hay Karen Moreno que también es de la Austral que es paleontóloga Alexandre Corne que es geólogo también de la Austral después dos ex estudiantes del magister de paleontología de la Austral Carolina Sandoval y Constanza Peña y Gisela Storga que es paleobotánica y que también tiene un vínculo con la Austral así que bueno eso es para la parte como científica porque detrás de cada suceso hay preguntas y explicaciones como algo de quiz vamos a decir después hay bueno hay Isabel que hizo todas las ilustraciones Sebastián Alvear que hizo la edición del Grimorio el Grimorio es este libro con todas las preguntas y también tenemos dos asesores pedagógicas porque nosotros como científicos hemos empezado a hacer una propuesta de estas preguntas y respuestas explicaciones pero después tuvimos que condensar simplificar entonces hay como todo un proceso también para para que el vocabulario y el conocimiento sea adecuado al nivel de primer medio y también dos asesoras en mecánica del juego que son de ludoísmo que son Víctor Cisternas y Pablo Céspedes creo que no olvido a nadie la Carla que estaba en comunicaciones que se contactó con nosotros que le agradecemos también por enviarnos el resumen del proyecto quiero así como por un tema ya personal de interés Isabel ¿qué qué tipo de ilustraciones se hicieron? ¿cómo se hicieron? ¿en qué formato? no sé si trabajaste en digital en acuarela en papel ¿cómo fue la la transmisión de pasar del dibujo a las cartas a que sean un material dentro del juego? opté por trabajar en digital para poder avanzar bien rápido y que las correcciones fueran lo menos doloroso posible trabajé en Photoshop yo tengo una tablet de dibujo intenté igual darle una calidad más o menos análoga y luego en Illustrator ahí integré los textos y después nuestros asesores en mecánica de juego ellos son los que hacen la producción material del juego yo les entrego los archivos digitales y ellos después se encargan de la imprenta perfecto ¿y cómo es el juego Gael? si me puedes comentar ¿cómo se juega? ¿cuál es? porque entendemos que el Espiral del Tiempo entendemos que es sobre algunos hitos de la historia de la formación del planeta Tierra en diferentes áreas desde botánica hasta geología zoología con paleontología por supuesto pero ¿cómo se juega? ¿cuál es la forma de uno interactuar con el juego? bueno hay un pequeño cuento que introduce al juego es un equipo de científico y científica por eso tenemos estos 10 snipers de personajes que quieren viajar al pasado con un super retro reloj y se va a desconfigurar y entonces en lugar de ir todos al inicio de la formación de la Tierra como que querían ver este suceso van a ser enviados cada uno en un momento diferente del pasado y después para poder volver al presente tienen que reconfigurar este retro reloj y para eso tienen que responder a 6 desafíos entonces el primer desafío es de adivinar en cuál momento del pasado han sido enviados entonces sacan un un suceso al azar no lo miran y tienen que hacer preguntas a los otros jugadores ayudándose del tablero para adivinar dónde fueron enviados cada uno después de eso hay tres preguntas que son más de tipo quiz como un verdadero o falso y dos alternativas después también hay una mímica a mí me gusta que el juego sea un poco como demasiado teórico entonces hay un momento un poco más de relajación vamos a decir con una mímica de una palabra que estás como asociada al suceso entonces también creo que van a recordar el suceso haciendo mímica yo creo que es otro tipo de conexión en el cerebro y después una pregunta sobre el personaje científico que están encarnando ¿han podido trabajar con estudiantes con menores con el juego o ha sido muy difícil gracias a la pandemia? no ha sido difícil con la pandemia entonces lo que hicimos es contactar a docentes que hicieron como como respondieron a un cuestionario eso fue como el año pasado para poder adecuar el nivel porque al inicio estaba un juego que estaba destinado al séptimo básico y al final lo hemos subido igualmente se puede jugar con niveles inferiores si no se hacen todos los desafíos pero si se hacen los seis ya como es más para primer medio y después ahora como en febrero marzo y ahora también hicimos testeos pero nunca con la dinámica completa porque es difícil de hacer la dinámica completa por Zoom pero algunos desafíos lo hicimos con estudiantes de primer medio estamos en su biblioteca funciona están felices funciona está aprobado ya aprobado por los chicos y chicas espero que sí con los que hemos probado y qué les dijeron de las ilustraciones aprovechando que está aquí Isabel si comentaron algo que estaban muy buenas muy lindas así que también les gustó las ilustraciones que siempre les pregunté también y qué tal las ilustraciones y no sé bueno cuando las quedan de polera ya otro cuento hay que conversar con Isabel oye este viernes tienen el lanzamiento si pueden hacernos una invitación ambas a lo que será el lanzamiento de este proyecto que recordemos se llama la espiral del tiempo y que es parte de los 23 concursos nacional de proyectos Explora por supuesto financiado por el ministerio de ciencia tecnología conocimiento e innovación así que les dejo la pantalla de Radio Watch Valdivia en Facebook y la el sonido de la 90.1 para que hagan una invitación a quienes quieran participar de este lanzamiento sí entonces Sergio como dijiste va a ser este viernes 14 de mayo a las 15 horas y va a ser transmitido vía Facebook Live de nuestra página Facebook Respirar del Tiempo así que les invito si ustedes son docentes si ustedes son estudiantes a participar de eso a visionar a estar presentes para también preguntar van a ser diferentes momentos en este lanzamiento vamos a presentar el equipo presentar el juego y después hemos invitado a dos colegios o no todo el colegio sino dos partes de estudiantes que van a hacer una pequeña competencia con preguntas que son directamente sacadas del juego así que de esta forma van a poder ver cómo la mecánica del juego y ver cómo se puede jugar y también tenemos invitados a Mario Santibáñez que es un profesor de biología que ha sido ganador de un Global Teacher Prize en 2016 que le gusta mucho enseñar justamente utilizando juegos entonces él ha testeado el juego con sus estudiantes y también nos va a contar su experiencia así que la idea es que asisten a este lanzamiento para saber más la distribución de los ejemplares es gratuita así que de esta forma pueden fácilmente ver de qué se trata y después contactarnos para ser beneficiados y además va a ser entretenido así que los colegios a los cuales van a ser beneficiados están ya seleccionados o también algún colegio interesado profesores interesados profesoras se pueden contactar con ustedes para solicitar un juego sí está en proceso entonces igualmente nos pueden contactar directamente tenemos un correo por correo laespiraldeltiempo al gmail.com o por facebook o por instagram laespiraldeltiempo arroba gmail.com y lo pueden encontrar en facebook y en instagram buscan laespiraldeltiempo y pueden enviar sus comentarios lo vamos a dejar ahí en los comentarios de nuestro facebook donde está la transmisión para que lo puedan revisar isabel también si quieres hacer una invitación para que puedan participar este viernes de la actividad de lanzamiento de este proyecto yo creo que este juego es realmente una muy buena puerta de entrada para acercarse a la comprensión del tiempo geológico el tiempo geológico no es simple la verdad es que pensando en el tiempo de inmediatez en el que vivimos y más ahora que estamos como hipermediados por pantallas y velocidad poder acercarse a la comprensión de la tierra al universo y la vida desde esta perspectiva la verdad es que aporta una mirada más humilde yo creo como de nuestra existencia en este cuento yo realmente me gustaría que todos pudiéramos acceder un poquito más a esa comprensión creo que especialmente en este momento es muy necesario que ampliemos nuestra perspectiva agudicemos nuestra sensibilidad con el entorno comprendamos que la naturaleza la verdad es que el planeta tierra así como lo tenemos ahora producto de procesos muy complejos como decía Gael que han tomado mucho tiempo y nosotros somos un segundo en este espiral entonces yo creo bueno acá detrás de este juego hay mucho esfuerzo mucho esfuerzo en el trabajo de contenido en el arte también en la dinámica de juego y bueno y podría quedar en nada si es que no se implementa o sea ahora viene ahora viene lo importante ¿cachai? entonces yo la verdad es que invito a los docentes a que aprovechen esta oportunidad bueno hay mucha gente que quiere este juego y no lo va a poder tener porque va a ser de distribución gratuita establecimiento educacional entonces ojalá que no queden botados los juegos en las bibliotecas ni en la sala ni se vayan a alguna casa sino que realmente sean recursos que se puedan aprovechar esperamos hacemos la repetición de esta invitación para este viernes 14 de mayo a las 15 horas en la fanpage la espiral del tiempo ahí en facebook la pueden encontrar estará participando el profesor Mario Santibeño finalista del Global Teacher Prize 2016 para Chile y además la presencia de algunos establecimientos educacionales ahí en en el facebook donde está la transmisión en de nuestro programa dejé el el correo el cual es la espiral del tiempo arroba gmail.com donde pueden comunicarse con el proyecto si tienen alguna duda si quieren saber si es posible tener alguno de los de los juegos y algo súper interesante igual está porque bueno entre medio ahí hace un par de semanas conocimos este proyecto por el la noticia que salió está Karin Soto que es parte de 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 Explora que subimos por la prensa ya la retamos en interno que no nos dijo esta sorpresa y que eso nos dice que está muy ligado lo que ustedes hicieron con el currículum escolar o sea uno puede tomar este juego y decir ya voy a pasar esta unidad jueguen ni siquiera es como hagamos un un dictado o hagamos una prueba sino que es parte también de de esa posibilidad sí efectivamente porque como hay sucesos que abarcan a muchas disciplinas diferentes y que quizás no van a siempre tomar tener todo el tiempo para poder jugar lo que hicimos es hacer una lista en el libro guía para docentes donde aparecen como los sucesos y a cuál disciplina de las bases curriculares está asociada entonces por ejemplo ya yo voy a hacer una clase sobre la fotosíntesis y tengo el suceso cincuenta y seis tres cuatro así como hay los números y allá pueden ir directamente a sacar las preguntas a social así que se puede jugar de diferentes formas en realidad estamos muchas posibilidades hoy día en Sonioteca Explora conversamos con Gael Plissart directora del proyecto La Espiral del Tiempo geóloga y directora de la Escuela de Geología de la Universidad Austral de Chile y con Isabel Guerrero ilustradora del juego La Espiral del Tiempo además de artistas visuales quienes agradecemos muchas gracias por haber estado hoy día en Sonioteca Explora Muchas gracias a ti Sergio Gracias por la invitación Nosotros nos quedamos Carolina en estos últimos tres minutos porque se nos quedó en el tintero no podíamos dejar pasar la noticia tecnológica científica del fin de semana que fue este cohete chino que hay que hay que mencionarlo porque hace un par de semanas hablamos de este cohete chino que estaba enviando al espacio parte del de la estación espacial china que se está construyendo entonces era gigante y según BBC News esta noticia es que los restos del cohete chino Long March 5B se desintegra y cae en el mar arábico en el océano índico los restos del cohete chino Long March 5B cayeron en el mar arábico según informaron autoridades chinas según informó también el comando espacial de Estados Unidos no fue la NASA sino que el comando espacial ese que creó Donald Trump y además la agencia rosa espacial Roscosmos que también confirmó esto cayó a las 2.24 horas GMT o 22.24 del domingo de ayer además hay mucha controversia porque igual estuvo un poco peligroso si bien era muy baja la posibilidad de que cayera en una población humana podía pasar y no sabemos qué tampoco pasó con el cohete no hay imágenes todavía ¿tenías miedo de que te cayera encima ya que estás viviendo para allá en la costa? Había como una posibilidad de que pudiese caer en cualquier parte del mundo en realidad y estábamos como pesante en algún momento de saber en qué lugar iba a caer como se tenía previsto que el discurso que también existía era como el planeta está compuesto principalmente por mar así que muy probable que caiga en el mar no era como tan convincente para que uno estuviera tan tranquilo en realidad con lo que estaba sucediendo ahora hay que decirlo esto es súper entre comillas normal esta fase del cohete que es como el cohete que impulsa la nave al espacio siempre caen siempre es controlada una caída de repente se le escapa pero este era gigante era de 10 pisos y además pesaba tanto como una micro así que igual era complejo claro era complejo pero no pasó nada felizmente cayó por allá rápidamente también quiero comentarles que antes de que nos vayamos tenemos una nueva invitación por supuesto hablando del espacio disfruta del sistema solar en la palma de tu mano con la app Explora Universo recuerda el sistema solar en realidad aumentada y conoce los secretos de nuestro vecindario espacial descargala gratis en iPhone y Android buscando Explora Universo en las tiendas de aplicaciones tu dispositivo debe ser compatible con realidad aumentada para poder instalar esta es la invitación no van a ver el cohete chino en la aplicación pero si van a ver los planetas del sistema solar o el eclipse según puedan encontrarlo y muchas gracias Carolina por acompañarnos hoy día teníamos otras cosas para hablar hoy día pero no alcanzamos y esperábamos también hablar de otras cosas sobre PIB pero todavía estamos ahí como se dice al aguayte esperando algunas noticias más que nos vienen de Santiago pero que ya vamos a tener muchas gracias también veo que están todavía en línea Gael Isabel muchas gracias por haber estado hoy día en Sonidoteca Explora Carolina nosotros nos vamos a trabajar en otras cosas de Explora y a ustedes les agradecemos por haber estado escuchándonos en la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile y en Facebook viendo la programación a través de Radio Watch Valdivia nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Par Explora Ríos o nuestra página web www.explora.cl Soy Sergio Mancilla y nos escuchamos la próxima semana chau chau Esto fue Sonidoteca Explora a través de Radio Watch 90.1 FM y www.radiowatch.cl Síguenos en Facebook Twitter e Instagram con arroba par Explora Ríos Sonidoteca Explora es un programa de Explora Región de los Ríos del Ministerio de las Ciencias ejecutado por la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile Construyendo Educación Superior desde las Comunidades del Sur Austral Universidad Austral de Chile Institución Regional al Servicio de la Sociedad desde 1954 en Valdivia Osorno Puerto Montt y Coyhaique Universidad Austral de Chile Calidad y Compromiso Público Más información en www.uach.cl La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar de la Ciudad y Curt y Gracias.